¡Y buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo pues las reacciones Vaya, ya es lunes, lunes de reacciones Y bueno, hoy vamos a reaccionar simplemente a tres temas Dos explotaron esta semana, ya lo vamos a ver después Y uno es un poco antiguo, pero me recomendaron reaccionar a él Este, que es el con el que vamos a empezar ya después O sea, la verdad es que son las dos otras reacciones, son chavas Y son, este, no tan solo en video y en todo, en producción son muy buenas Vamos a empezar, vamos a darle, vamos a empezar con un clásico Para mí uno que revolucionó bastante Ya cuando estemos reaccionando a todo el video se los voy a comentar por qué Pero es Duki con Kea Hitboy, vamos a darle El Granal Alacrán, vamos a darle Duki que a Hitboy El Granal Alacrán Esas flamas en la cabeza se ven tan, tan bien Vieron ese efecto, vean estos efectos, me mamo como, aparte de la paleta de colores que jugaron Porque son muy, no sé, como vistosos, como neones, ¿sabes? Y combinado con las flamas se ve muy bien, pero este efecto me mama como se ve Cuando me da el déjito Porque está muy bien trackeado, está muy bien hecho, ¿saben? Si lo ponemos hasta en cámara lenta no se ve Dicen que soy el niño libre Yo soy el opuesto a Jesucristo Modo Diablo, 11 pistas Ella viene y la devista Guardé la droga en la Z-plug En la mochila llevo un kilo Otro efecto tope Esa, o sea, si escuchas la canción Y no ves el video, esa parte que revienta Como que antes de que reviente ellos ya están dándole Si no lo ves no lo sientes igual, ¿sabes? Es lo bueno de reaccionar a estos que son Tanto, obviamente, audio porque es una música Pero que también tienen un videoclip, ¿saben? Porque luego los que son nada más, este, una imagen Pues no, no, no se transmite lo mismo, ¿saben? El búho ahí dándole a tope Baby, I'm my head, boy Cien caen los anillos Huepa, cae y brillo Como en lo vi, dijo Tiri de la merda como ficha Mi negro mientras tanto baila en t-shirt Mira como se está vistiendo Gishe Yo mientras tanto contando biches, biches, biches Bichetero entero, pero no me espera Te dije no a la primera No viniste con cualquiera Yo no corro de la fiera Nosotros entendimos el Damn, damn Puta, ya no hay más que hacer ¿Acaso es Susano o qué pedo con ese efecto? Está muy cabrón, me mamó Me mamó a veces las caras que hace que a Vean, vean Muy buen efecto, muy buen efecto Pero vean ese Hace caras Acordes al rap Ami delazo Ami delazo Muah, muy buen tema Corto, pero muy bueno Este Es otro Otro tipo de trap Nada acostumbrado a lo que se ha sacado De artistas Así que Hablo, no, hispano Americanos Porque Está muy arraigado al estilo Ah, como se le dice Pues trap Pero de los que Hacían canciones en SoundCloud Te estoy hablando de Little Palm, SmartPub Schemas, todos ellos Es como Esta temática que obviamente La letra no es una Que es consolidada y estará en la Constitución escrita durante 100 años No, es una letra Movidona, fuerte, que transmite Mucha energía Siempre hay un punto en la base en el que va a Reventar y en el que va a tener Esta cosa movida Como para un buen slam Este Me recuerda mucho A un A una canción Bueno, una manera de un wey Como le hace Sobre todo la parte de Como que Esa tonadita me suena Pero no sé de quién Me recuerda mucho a Smorg Por Un wey que hace Canciones Trap Trap de SoundCloud Muy Muy indie Bueno, la verdad es que no es muy indie Pero Me recuerda mucho a ese wey Porque tiene esta tonadita Estos ritmos Que son Muy del Trap Americano De Hace unos dos años Sabes Y En lo personal Me gusta la canción Me gusta Los dos La rompen Me Me mamó la parte de Duki Que Tira la barra Y deja el Como Fische Fische Na 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 O sea como que deja Juega con los tiempos Que es lo que estábamos hablando Hace mucho tiempo Bueno, estas reacciones pasadas Que juegan mucho con La temática Con los tiempos De 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 la canción Y eso me mamó También Que Está innovando mucho En estilos En manera de De cantarlo Pero bueno Espero les haya gustado Like por suscríbete Yo soy el Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós